Vos que sos un lobito tan bueno. ¿No sabés dónde está la llave del libro de Frozen? Sí, sí, pero yo no la toqué. Ah, entonces voy a tener que seguir gustando. Pero vos, ojito con lo que haces. Y yo me porto bien. ¡Ah, qué suerte! ¡Seguro de la risa osada de la limpieza! Puedo recorrer en la sala el libro de Bambi. Elegir los libros de Bambi. ¿Qué llevaron de nuevo por su lugar? Porque a mí los cuentos me gustan tanto. Aunque el perdido es este. Oh, pero es tan pesado que no me lo puedo llevando. Y a ver qué puedo decir. ¡Ja, ja, ja! Siempre me gusta. Me lo voy a llevar. Aunque no está bien que me llegue el libro sin permiso. Pero no me importa. Me lo voy a llevar. Por un tiempo abajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No, 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 no. También te ayudamos a la mejor ver la sensación. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!